En las calles suena el grito con el grito del funk El pueblo se siente invicto Mentiras y hambre nos tienen engañado Pero con esta música el pueblo está parado Las promesas falsas ya no nos hacen tropezar De norte a sur el pueblo se levanta a luchar La corrupción huele aquí como un mojón Despierta el barrio, exige gran solución La revolución es un mojón Mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón El pueblo despierta, exige solución En las plazas la gente se une a clamar Que los corruptos ya no nos van a engañar Al ritmo del funk, todos en una misión Cambio y justicia en cada rincón Con la guitarra y el bajo, el poder es nuestro El funk nos da fuerza, bien claro y directo Saltando y moviendo al son de la verdad El futuro es nuestro El futuro es nuestro, como debe ser en realidad La revolución es un mojón Mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón El pueblo despierta, exige solución La revolución es un mojón Mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón El pueblo despierta, exige solución La revolución es un mojón Exige solución La revolución es un mojón